Nuevo minijuego de francotiradores contra corredores, contra 16 suscriptores y contra el Tito Maguito Vas a flipar en este minijuego Mis 16 suscriptores junto con Mago van a tener 10 minutos para recorrerse todo, todo, todo este circuito Mientras que yo les voy reventando con el francotirador Y el que llegue en 10 minutos justamente a las llamas va a ser el ganador Y va a tener un premio que lo veréis al final del vídeo Harta por mi maldita vida, yo voy a ser el ganador y voy a conseguir ese premio ¿Ah sí? Pues no lo sabía 3, 2, 1, podéis empezar a correr, chicos Aquí el que manda es el Tito Harta, míralo todo, todo el mundo en bulla, pues el primero a su casa Go, 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 vamos, vamos, mira todos los suscriptores Ay, que ya nos ha pegado un tiro, mira todos los suscriptores corriendo Vale, vale, tienes miedo, vale, yo también Hay muchísima gente ahí, quiero que... Vale, recordamos, el Tito Harta está desde ahí arriba disparando con un francotirador porque es un maldito bot Aquí realmente la clave es disparar a los primeros Vale, tenemos las barrillas aquí que tenemos que hacer un poco de gigasaga Pero en general, si nos toca esto, nos quita 5 de vida, juraría que era Comprobamos, comprobamos, pam, vale, sí, soy gilipollas, 5 de vida es ¡Ah! Tengo una mucha rabia, tío O sea, han pasado todo el mundo, pero tranquilo, chicos, que aquí viene lo realmente difícil Bueno, a este para afuera ¡Madre! ¡Madre ese hombre! Me ha rozado el snipazo ese El Harta es un maldito bot, no me da, tío Voy a dedicar a matar a esta gente ¡Let's go! ¡A tu casa! Está ahí arriba esperando con el sniper, voy a esperar a que se rompa esto y hacemos lo de las trampas A mí me cuesta muchísimo esto Vale, vamos a ver para casa Vale, chicos, hay que centrarnos en la gente de arriba Más 7 minutos, chicos, está odiando ¡El pesado de antes! ¡El pesado de antes! ¡Vuelva a tu casa! ¡Aquí no va a pasar ni dios! Y esa gente muere Muere, muere, eh, eh, waka, waka, eh, eh ¡Maguito, maguito! Dime ¿Te he matado alguna vez ya? No, aún no, porque eres un maldito bot ¿Pero por dónde estás? Pues me he pillado el checkpoint de las trampas Pero me he muerto y he vuelto al principio, al primer checkpoint No, no, eres tonto, eres tonto ¡No! ¡Eres tonto! Se resbalaba, me echaba para abajo Menos de 4 minutos, amigos Menos de 4 minutos Perfecto, una trampa ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no! No os hacéis lo de las trampas, tío Me muero siempre ahí Ponerme vuestros señores abajo en la descripción Para que yo os agregue O agregarme vosotros a Marti y a Terome Para que jueguéis estos minijuegos conmigo Y velo hasta el final, porque así veréis el premio, si hay ¡Maguito! Dime ¿Qué tal si hacemos un piedra, papel, tijera Y si ganas tú, añado unos cuantos minutitos? Me parece fenomenal Piedra, papel, tijera ¿Qué has sacado tú? He sacado piedra ¿Habías sacado tijera? Pues toma, ¿cuántos minutos más tengo? Es un número secreto Pero va a ser el tiempo suficiente para ganar y para reventarte en este minijuego Si se lo pasa a alguien, chicos, le doy 10.000 favos Os lo prometo Le doy 10.000 favos a su cuenta 100 euros Si alguien se lo pasa, menos de 6 minutos Vale, no sé qué está pasando No sé qué está pasando Y me lo he pasado No sé qué está pasando Y me lo he pasado No sé ni cómo Vale Por fin Esta sí Espero que el arte no me mate Porque es un tremendo ratón Me va para tu casa Es que me voy a dedicar a matar a la gente ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Mira, mira, en kit Ojo, en kit Ojo, en kit Ojo, ojo Es que ni le voy a disparar Si es que me da pena Me da mucha pena Ahora sí, ahora sí Ahora sí Lo de las puertas Ahora sí Esta era nuestra Lo presiento Lo presiento que es la nuestra Lo presiento que es la nuestra ¿Vale? ¿Llega saga? No me lo creo No me lo creo No, no, no me lo creo Vale, lo tenemos Lo tenemos Dime que sí, por favor Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Maguito, maguito Te veo un poquito Retrasadito, ¿no? Vale, está así Está así Está así Lo presiento, lo presiento Esto huele a win ya Esto huele a win Venga Pim, pam Pim, pam Pim, pam Pasamos al siguiente Ahí está Ahí está Ahí está No me lo creo No me lo estoy creyendo No puede ser ¡No! ¿Cómo se se habla la gente? ¡Tres, dos, uno! Bueno, espectacular 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 Toca demostrar ¿Quién somos los putos amos? Tres Dos Uno ¡Vamos! Vale, chicos Pues tenemos 15 minutos Para pasarnos esto ¿Y realmente es tan difícil Como dice la gente? Vale, recargamos Están todos corriendo A por la victoria Pero no lo van a conseguir Porque estoy aquí Con el francotirador Que los voy a reventar Vamos a demostrar ¿Quién es el que manda aquí? ¡Yo o mago! No lo puedo dar No lo puedo dar Toma Toma Uno menos Al carril Nada, simplemente Ahora mismo Importancia Concentración, chicos Concentración Porque es que Si no se lo ha pasado a mago Es que es muy fácil Yo no lo he conseguido Y es que es completamente imposible Es completamente imposible Pasarte este circuito Pasarte este parkour Es imposible Y recordad Que vosotros también Totalmente Sois libres de participar Simplemente poniendo Vuestra idea en los comentarios Y quedándoos hasta el final Para ver si realmente Alguien consigue los 100.000 pavos Os lo doy a una persona Totalmente random Que ponga su de En los comentarios Para que juega el siguiente minijuego Y gane los 100.000 pavos No, tío, nada Creo que no era Alarta No era Alarta Ese no era Alarta Vale, vale No era Alarta No era Alarta Vale, esto es facilísimo Magony me dispara Porque literalmente Este no me está viviendo Y realmente aquí viene Lo chungo, ¿verdad? Uno menos por ahí Le da otra Míralo, míralo Ahí está Alarta No me lo creo Por favor, dime que he pillado El checkpoint Hijo de la gran Toma Toma Muerto Muertísimo Alarta Muertísimo Ahí la llevas Mago, por favor No me des Mago, por favor Párate Párate, cabrón Mira, ese es el Alarta Es el tonto del Alarta El tontito El tontito del Alarta Estamos sufriendo, chicos Estamos sufriendo Hay alguien que ha llegado aquí Mira, aquí aún nadie ha llegado En esta planta Están todos en la planta De las trampas Porque los otros aún no llegan Vale, chicos Vamos a ir todos Detrás, detrás, detrás Así En plan, todo el mundo Con las trampas, chicos En plan Ir por el medio Más o menos ir por el medio Chicos En plan, no, no, no Os metáis en las conchoneras Ir por detrás Ir por detrás nuestra No, este, el, el El chaval este es un genio El chaval este es un genio Vale, sigo yo, sigo yo, sigo yo Ahí está la gente detrás mía Nah, tío Y me muere la última Hay alguien que ha llegado aquí Mira, aún no Aún no hay nadie Pero este, mira Ha pasado Y lo voy a maldita mente reventar Cuando encuentro por aquí Y venga, venga Uno que consigue pasar por aquí Y ya no lo consigue Uno que lo consigue Y al maldito carrer Soy el ébolas con el revólver Nadie me gana Nadie me gana con el revólver Mira, tito harta Tito harta Para ti Tengo un tiro para ti Espérate, espérate, espérate Ostras, como ha avanzado el tío, eh Así, así es mucho más fácil, eh, chicos Así es mucho más fácil Así es mucho más fácil, chicos Conseguido Mira, ese, ese es el harta Ese es el harta Lo voy a reventar Ah, amigo, claro Porque toca Vale, vale Esto es facilísimo, chavales Esto no lo pasamos enseguida Míralos en plan Maldito bot el harta, tío Eso no se lo puede pasar, eh Anda, cállate la boca Que tú si quieres un bot Y ya casi me lo he pasado, pringao ¿Qué dices? Tanto vacilar de que no me pasea lo de las trampas Y tú sigues ahí Por maldito bot, que es lo que eres Nah, tranquilo Pero si ya no he pillado el truco Ahora mismo cuando llegue otra vez, chaval Te vas a cagar, cerdo Así, estás en lo de las trampas ahora Pues el primero El primero en conseguirlo voy a hacer El primero en conseguirlo Y el primero a morir Porque tal como respawneas Te mato Pues que lo sepas que me vas a dar Los 10.000 pavos cuando llegue arriba Porque me doy Toma, es el harta, ¿no? Es el harta o no es? Es que siempre dudo Porque tiene la misma skin Lo único que nos diferencia es el pico Ahí está, la gente es inteligente, ¿eh, chicos? La gente lista, la gente lista La gente le ha pillado el truco ya 44 más ahí Ese, ese sí que es el harta Mira, mira, mira Mira lo del rata Mira lo del rata No sé cómo lo da Tío, una suerte El tío que no se la cree ni él Voy a reventar Mira, asoma ahí Asoma ahí Ahora tiene que pasar Ahora pasa Pam, 44 Por tonto Mago eres un cerdo Mago eres un cerdo Toma, ahí la llevas No huyas, no huyas Maldita rata No, chico, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Esto no puede ser tan difícil, tío No puede ser tan difícil, tío No puede ser tan difícil Hay que ser algo Estilo Pam Casi, casi, casi Vale, ya le he pillado el truco, chico Ya le he pillado el truco Ha vuelto a morir Ha vuelto a morir el harta, tío Es malísimo Espérate que le voy a pegar un headshot Pam Por tonto Otra ahí Otra ahí Eres malísimo, tío Mira, qué pasa No te lo puedes pasar No te lo puedes pasar, bro Eres malísimo, tío Pues que hay cuatro personas, vale, amigos Y si probamos todo el mundo a saltar, tipo Uno detrás de otro Venga, amigos Confía en vosotros A ver, intentad saltar Intentad saltar Y yo voy detrás Que nos queda simplemente un minuto ¡Se lo ha pasado! ¡Eh, Dios! ¡Eh, Dios, amigos! ¡Eh, Dios! No es al harta, tío Lo quiero Quiero encontrar al harta Y hacerle la vida imposible Para que no pueda ganar O sea, le voy a hacerle la maldita vida imposible Le voy a putear como nunca Para que no pueda ganar Este minijuego Están ahí todos, eh Están ahí todos Metidos todos ahí juntos No les doy, no les doy ¿Qué pasa? No les doy lo que pasa Vale, Maguito Quiero hacer un piedra, papel, tijera Y si no, nos das tres minutos ¿Vale? Me parece justo Porque tú antes también me has dado tres minutos extra Venga, a ver Tres Vale, 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 y hacer lo siguiente ¡Claro! Ya está Es súper fácil Vale, pero claro ¿Eh? Cada vez un poco más para adelante ¿Eh? Y hacia ahí Vale, vale, vale Y saltamos de ahí, chicos Iros para adelante Y saltar desde ahí Ahora no está el tito art, tito art Mira, está en la de las trampas Aún el bot El bot este tío Que no se consigue pasar Ups, chicos Queda un minutito Y estamos en serio Estos aprietos Vale, esto se lo ha pasado Esto se lo ha pasado Pero no llegará más lejos Es que esto No llegará más lejos Esto toma Una torta por ahí No sabes ni tú Como te has librado de esa Mira, si alguien me envía Un clip por Instagram Que lo tendréis en la primera línea De la descripción Pasándose esto Yo os lo juro Que empiezo a seguir a la gente En plan Yo, yo te sigo Te lo prometo Que es que me ha picado este reto Let's go El tiempo ha terminado Tío, pero tú ves normal esto Pero es que creo que hay una parte Que es totalmente imposible Venga, que sí Que te dejes de quejar Que eres un maldito popo Un ratón Y ahora que Ya no es tan fácil, ¿eh? Chicos No olvides suscribirse a mi canal Al canal de Mago Que está en la descripción Pasarme el clip Pasándose este mago Por Instagram Porque yo literalmente No entiendo absolutamente nada Suscribirse Dale un like Y ahora sí que sí Y ya me voy Yo también Y nos vemos mañana